Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Muy buenos días, como siempre está ahora en ese Pasión Gourmet, estamos en el aire Canal 1 de Win, 38 de Altiz, 60 de Claro, 61 de Aster Y también es Roco, en Estados Unidos, en la web www.cdv.com.do Para todo el planeta Estoy donde siempre hay primavera, en Jarabacoa Estoy en un proyecto hermoso, que de verdad te van a ver ahorita más adelante las imágenes Para que se motiven a pasar unos días de asueto, día de semana, fin de semana Pero eso es tan fantástico aquí en Jarabacoa City, donde siempre hay primavera Y hoy estoy en compañía con una joven que me ha dado un trato muy especial en este proyecto A quien te agradezco tus atenciones Está por aquí Carolina Abreu, que es la gerente de la multibebida ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios Me alegro mucho y gracias por tu tiempo y por tus servicios acá Sí, está bien ¿Cómo inicia? Aparte, vamos a ver una cosa, antes de eso Están igual, miren Hoy vamos a hacer como hace, aquí ha sufrido, estamos a 17 grados de temperatura Hoy vamos a hacer una sopita de minestrones Ingredientes en su pantalla Tengo como ingredientes papa, yuca, zanahoria, judías blancas, pechuga de pollo, apio y espinaca Para hoy tengo un chardonnay como marindaje Hoy les voy a presentar nuestro Golden Reserve Chardonnay 100% chardonnay proveniente del Valle de Uco De un viñedo ubicado en Tupungato A 1150 metros sobre el nivel del mar Elegimos este valle por ser un valle fresco y con muy buena amplitud térmica Lo que nos permite obtener uvas blancas de gran calidad y gran potencial aromático y frescura El suelo es un suelo franco, arenoso, con algunas líneas de calcario Lo que le da esa nota muy específica de mineralidad Es un chardonnay que cosechamos en dos etapas La primera es a fines de febrero buscando un componente fresco Con menos alcohol y más acidez Y la segunda es aproximadamente al 10 de marzo Buscando un componente más maduro con algo de fruta tropical Y con un poco más de densidad en boca Finalmente después de la fermentación hacemos el blend de estos dos componentes Y el vino final es un chardonnay que tiene gran tipicidad En su color amarillo con algunas notas de oliva En nariz presenta frutas tropicales, algo de espárrago Bien amalgamado con la madera Y en boca donde realmente me seduce con una entrada muy fresca Un carácter levemente mineral Buena densidad en boca y un final largo y fresco Es un chardonnay ideal para poder compartir con la gente querida En una tarde de verano calurosa Así que los invito a que lo descubran Salud, muchas gracias Caro, cuéntame una cosa ¿Cuándo inicia el restaurante a funcionar? ¿Cuál fue el motivo de eso? El restaurante Jarabacoa Country Club inicia el 26 de noviembre del 2010 Ah, pues así ya 11 años Sí ¿Y tú estabas aquí desde el principio? No, tengo un año y medio Ya, perfecto Y entonces cuéntame, que a partir de este set ya tengo 11 años Sí Ok, ¿y cuál es el tipo de comida que ustedes tienen aquí? Tenemos el menú muy variado para todos los gustos O sea, por ejemplo, vamos a peinar así en tu mente una ensalada Sí ¿En qué tipo de ensalada tienen? Tenemos la ensalada mixta, la egipcio Hay aguacate aquí me imagino Claro Y un sacochito si uno lo pide Claro que sí O sea que hay cosas que pueden estar aquí que yo vengo y me quedo con mi familia y puedo disfrutar aquí Si hace mucho frío con un sancocho para 10 personas No solamente como huésped del proyecto porque aquí hay un hotel también Que le vamos a hablar ahorita con Gloria Que tiene 16 habitaciones Y de verdad que usted puede venir aquí y pernotar y levantarse y darse su mangucito por mañana Claro que sí Con un frito que se freí, como nos ayudamos de mañana, ¿verdad? Sí Así como un cafecito caliente, con un chocolate Porque la temperatura te ayuda a pedirle esas cosas Y también si usted quiere que le metan un conejo Sí, tenemos todo para todos los gustos de los clientes que nos visitan Y si el cliente pide un sancochito o un chivito también ¡Ay! Cualquier cosa Mira y una cosa ¿Qué tipo se paga esas actividades aquí? Puede ser una fiesta, un cumpleaños, una boda o algo Sí, el ambiente que tenemos aquí puede ser un cumpleaños, una boda Pasadilla familiar Pueden venir O sea, yo puedo venir aquí sin tener que quedarme en el hotel Sí O sea, yo puedo entrar a comer aquí sin tener que quedarme en el hotel Sí, sí Ah, eso es importante Sí Pues si usted tiene la importancia Ah, eso me gustó O sea, que si yo estoy en Jarabacoa, en otro sitio Y quiero venir a comer aquí al mediodía ¿Y qué día están abiertos? Estamos de jueves a domingo Ah, de jueves a domingo O sea, los lunes, martes y miércoles son para comer Bueno, entonces vamos a... ¿Cómo que se llama el chef? Giovanni Vamos a ir a la cocina a ver a Giovanni Haciendo esta sopa de minestrones Y gracias a quien? A Quesos Michel El único que dice en su etiqueta 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Llegar a ti siempre ha sido lo más importante Y hoy, más que nunca Nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos La vida nos ha cambiado Algo sucede en el mundo Quédate en casa Es la orden Seis pies de distancia entre unos y otros Guantes, mascarilla No sabemos cuando va a terminar Pero de una cosa si estamos seguros Seguiremos despertando sonriendo al sol Pensando que este es otro gran día Para todos nosotros y los nuestros Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia Aun así Desde cada hogar y con cada taza Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado, si Pero lo mejor de lo nuestro Eso siempre permanecerá Todos tenemos gustos que nos hacen únicos Algunos quieren ser influencers Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con Mielex instantáneo Y otros ya lo sé ¡Tarán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina Para la avena yo siempre le he hecho 4 cucharadas de Mielex en polvo Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso Pero al final todos tenemos algo en común Sabemos apreciarlo mejor Mielex, el sabor nos hace únicos 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 Estamos de regreso en Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Gracias a Quesos Michel 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 Les recuerdo muy importante AutoCare AutoCare es su auto en manos expertas Tiene un club para gente como tú Una vacación Naco Con el 566-0743 Su auto en manos expertas Usted que le encanta hacer regalos Piensen siempre en Majefesa Majefesa es una empresa española Que tiene los mejores homenajes para su cocina Majefesa está de venta en supermercados Y tiendas especializadas Másicamente que ayer cae esa de venta en poe a Noticeos Leadership Entonces, oh, si teore un poquito con Dios Y también, a lar Hintertel O內bo Son, por lo menos selon el sol A ver, John Vamos a la pausa, gracias a Quesos Michel, el único que dice su etiqueta 100% de leche. Michel es nuestro mejor queso. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. La vida no se ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. Seis pies de distancia entre unos y otros. Guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol. Pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza. Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí. Pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El mundo ha cambiado, pero nuestro compromiso no. Sabemos con certeza que cuidándonos unos a otros, estamos más listos que nunca para protegerte. Conscientes que después de 46 años, la confianza empieza en casa. Tu seguridad, nuestro objetivo cada día. Dominican Watchmen, gente segura y confiable. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arrancas en mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros... Él es un poco cuadrado. Son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta. Tres cucharaditas con vainilla. Y un poquito de canela por arriba. Y otros... Seis cucharadas. Un par de fruticas. Y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciarlo mejor. Mielex. El sabor nos hace único. Viste de Gala tu cabello. Línea capilar elaborada con los más altos estándares de calidad. Para fortalecer su cabello, aportando cuerpo, volumen y suavidad. A la vez que lo repara y regenera. Síguenos en Facebook e Instagram en Galacosméticos SRL y www.galacosmetic.com. Teléfono 809-596-8224. Estamos de regreso en Pasión Gourmet gracias a Quesos Michel. Nuestro mejor queso. Bien, recta final de hoy. Estoy aquí con Glory V. ¿Cómo está usted? Bienvenida al programa. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Mira, vamos a comenzar rápidamente contigo. Hablar un poquito de lo que es el proyecto, de lo que es el hotel. Habla un poquito del hotel. Genéricamente, ¿cuáles son sus instalaciones? ¿Cómo funciona? Bueno, Hotel Carmen abrió sus puertas en agosto de 2017. Contamos con 24 habitaciones distribuidas en cabañas de un dormitorio y de dos dormitorios. Estas cuentan con un equipamiento total, el cual acomoda a nuestros huéspedes, ya que cada habitación tiene su baño, su aire acondicionado, abanicos, TV con cable incluido. Tiene una mini kitchenette en el cual puede preparar. Es un poquito feliz. Claro que sí. Si no quiere disfrutar del desayuno de aquí, ¿no? Exactamente. Ya le damos varias opciones para que el cliente esté totalmente a gusto. Una pregunta. Yo sé que ustedes abren el restaurante de jueves a domingo. De jueves a domingo. Desde el lunes a miércoles. Si es que yo tengo hambre y no quiero cocinar, ¿qué hago? Bueno, tenemos el servicio de los restaurantes de Jarabacoa, los cuales nos hacen delivery hasta nuestras villas. Tenemos el contacto y los menú de estos para que el cliente eliga lo que desee. Perfectamente. Y ustedes saben, dame las redes sociales y teléfono y vamos a comunicar con ustedes. Nuestro Instagram es Carmen Hotel y Villas y nuestro número de contacto directo es 809-365-9910. Y tenemos también adicional el 809-903-966 que le contestaría yo directamente. Y entonces, Ávara, para irnos al final del programa de hoy, hacemos un recorrido por aquí, por este precioso sitio en Jarabacoa, donde siempre hay primavera. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!